Bien, que estáis pedando la sala. Entonces, me llamo Inoa. Muchos de vosotros ya me conocéis. Os voy a hablar del Responsible Web Design, o de qué. Que mucha gente no sabe bien lo que es. Entonces, lo que vamos a cubrir en 40 minutos o así. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué es el Responsible Web Design, para quién va dirigido, para qué va dirigido, por qué debemos implementarlo, si queremos o nos lo piden, cómo lo vamos a hacer, sobre todo la parte no tan bonita del Responsible Web Design, que la gente no suele hablar de ella, es cuánto nos supone, a nivel de tiempos, más trabajo, esfuerzo extra. También os voy a enseñar algún que otro recurso, aunque en la presentación que luego la difundiremos, os he dejado bastantes más, aquí iré un poco a 4 o 5 recursos. Bien, entonces vamos a empezar ya con qué es esto del Responsible Web Design. Bien, es diseño web y la palabra Responsible está discutida. ¿Cómo lo traducimos? Bien, si hacemos diferentes traducciones, bueno, primero, ¿qué ocurrió cuando se empezó a hablar de este concepto? Como tenemos un inglés bastante de pueblo, pues Responsible, responsable. Y eso como súper bueno, si vamos a hacer algo concienciados, y ya está. Bueno, no es que sea del todo responsable. Si lo traducimos con Google, nos da sensible. Y decimos, ya lo que faltaba, le vamos a dar clínex al navegador, que es muy... tal. Bien, otro de los términos que se utiliza, que es el que más encaja dentro del Responsible, es adaptable. Que ya veremos qué es esto de adaptable, a quién, en qué casos y cómo. También se dice por ahí, esto es para móviles o solo es para tablets, va un poco más allá de móviles y tablets. También lo veremos. Entonces, ¿realmente qué es esto? Bien, es una técnica web. Es decir, no vamos a hacer una web diferente. Nosotros llevamos, supongo que llevaréis trabajando una mayoría, bastantes años en el desarrollo web. Hacemos las cosas solo con una lengua de formación, de una forma determinada. Y esto es un poco ajeno a las herramientas que utilizamos, más un concepto, una filosofía. Bien, el padre del Responsible Design, realmente es el primero que escribió un artículo de renombre, es el que se lleva el mérito, es Izan Marcot, que en 2010, por primavera, escribió el primer artículo en plan serio sobre el Responsible Design, en la lista apart, que es una página bastante conocida dentro del mundo. Entonces, el objetivo del Responsible Design es adaptar el contenido que estamos ofreciendo en una página web, principalmente, al entorno del usuario. Bien, pero ¿qué es esto del entorno? Porque suena un poco raro. Bien, pues vamos a publicidad, lo pensáis un poco. Entonces, ¿para quién va a ser el Responsible Design? Bueno, va a ser para todo el mundo. ¿Vale? Siendo como aquel anuncio famoso. Esto no es orientado solo a un público determinado, esto es para todos los usuarios, para nosotros, para vosotros, para nuestros familiares, da igual que seas un usuario más novato, más avanzado, da lo mismo. Pero el entorno, ¿cuál es? Bueno, fijaros, hasta hace poco, cuando teníamos que plantear un diseño web, ya directamente en mi programación, nada, siempre hay que hacer un diseño, un boceto web, lo primero que preguntábamos era ¿para qué resolución base o mínima o optimizada hacemos este diseño web? Durante muchos años, la resolución, digamos, más famosa era 800 por 600. Teníamos estos pedazos monitores gigantes, que seguro que alguno todavía lo tiene, que ocupa más que la mesa, pero los monitores empezaron a evolucionar. Y ahora seguro que muchos de vosotros tenéis en vuestra zona de trabajo, igual tenéis dos monitores, que a mí mola, o si no tenéis una pantalla panorámica, super fina, que no te cansa tanto la vista, porque el reflejo es menor, etc. Claro, aquí ya no son 800 por 600. Aquí podéis tener 1900 píxeles ya, prácticamente. Entonces, claro, cuando tenéis que hacer un diseño, ¿cómo vais a plantear ese diseño? ¿Para qué resolución? ¿Vais a seguir haciendo 800 por 600? O decimos, bueno, vamos a subir un poco, como ya 800 por 600, estos están bastante desfasados ya, vamos a subir a 1024. Pero claro, 1024 está más o menos bien, pero aquí seguimos aprovechando muchísima pantalla. y encuentras páginas que la pantalla es el doble casi de lo que es la página, de ahí un chumbo, pequeñito. ¿Bien? Pero es que encima también vamos hacia atrás. Tenemos portátiles, cada vez menos, de hecho, no os veo con muchos portátiles por aquí. ¿Vale? Hace un par de años, hace tres años, veníos en la conferencia y todo el mundo con sus portátiles. Claro, aquí la resolución, ¿cuál es? De hecho, ahora los portátiles en plan y condiciones tienen pantallas panorámicas que sí, muy anchas, pero ¿cuánta altura tenemos? No es lo mismo esta pantalla que es la gigante. Entonces, ¿dónde está la resolución? Y vamos más allá. Tenemos manos muy portátiles, mira, aquí hay uno. ¿Vale? Aquí, la anchura, bueno, más o menos, y la altura es todavía menor. Pero llega el iPhone. ¿Cuál es la resolución del iPhone? Pues no son 1900. Entonces, pasamos de una pantalla gigante a una pantalla diminuta. ¿Y cómo diseñamos un diseño para dos resoluciones tan opuestas? Pues el iPhone, como renderiza, te lo hace así pequeñito y ya el usuario te amplíe. Bueno, no es así. Pero claro, el iPhone tiene su resolución y empiezan a salir más móviles, más smartphones. Una de las que, por ejemplo, que más o menos la pantalla es parecida, una BlackWerry, que es otra historia, un... sabemos un Galaxy Note que esto es, ya no sabes si es un mini portátil, es un móvil o qué es, o sea, ya la pantalla es tu experiencia más grande. Llega el iPad. ¿Cuál es la resolución del iPad? No es 800x600, no es 1900, no es la del iPad, la del iPhone. Es decir, empezamos a ver que ya no es para qué resolución lo vamos a hacer. Ya empezamos a pensar incluso para qué dispositivo lo vamos a hacer. Pero es que dispositivos seguimos. Empiezan los tablets con Android, como el Asus. Si habéis ido a una tienda, incluso tenéis un... Bueno, me pregunta, ¿a quiénes de aquí tenéis o habéis traído un tablet? De la marca que sea. ¿Cuáles son iPads? ¿No iPads? Si habéis ido a una tienda a comprarlo, los habéis visto, tenemos tablets, vale, el iPad y el Asus son bastante grandes, pero luego tenemos unos que son distintos. O tenemos un ebook, que me regalan un ebook y casualmente tiene un navegador y mira, si pillo Wi-Fi en la plaza, pues bueno, puedo navegar más para las cosas. ¿Cuál es la resolución de la pantalla de un ebook? ¿Alguien la sabe? No lo sabemos. O no sé si alguien está afortunado de tener una de vera con internet. Lo sabéis que existen. Y microondas, y lavadoras, mágicas estas. ¿Cuál es la resolución de esa pantalla que tienen aquí? ¿Cuál es la respuesta? Y seguimos con dispositivos. Si hay una PSP y navegáis, los que tenéis la PSP, navegáis con ella. O tenéis una Wii, por ejemplo, y en la televisión podéis navegar. O con una Playstation. ¿Cuáles son las resoluciones de pantalla de esos dispositivos? Pues si tenéis una tele gigante, pues mejor, pero la resolución tampoco es que sea. O vamos más allá, al futuro. Cuando tenéis las gafas de Google, que las han presentado hace relativamente poco. Es decir, ¿cuál es la resolución base para hacer un diseño? Ahora mismo. No hay una resolución. ¿Cuál es el dispositivo base o dispositivos que puedo un poco orientar para hacer un diseño? O sea, si Google de repente nos empieza a regalar, en vez de los 50 euros de AdWords, que nos regalen las gafas a todos y probamos el producto. Estaría bien. ¿Cuál va a ser la resolución de esto? ¿Cómo va a funcionar esto? O si de repente empieza a salir mini... Esto no sé si todavía si ya ha salido o es más en plan demo. Son unas... O sea, te proyectan holográficamente en una pared, pues, toda tu pantalla. ¿Cuál es la resolución de eso? Es decir, ahora mismo no sabemos las soluciones. Ah, y tenemos un batiburrillo de dispositivos, increíble. Lo que tenemos es una web y un contenido y tenemos usuarios que utilizan esos dispositivos. Vosotros mismos, además, sois usuarios de múltiples dispositivos. Tenéis vuestro ordenador personal, el ordenador del trabajo, tenéis un tablet, tenéis un smartphone... Entonces, vosotros, en diferentes escenarios, tenéis diferentes entornos. Bien, y bueno, esto no es que sea muy esencial, pero también el que tengamos muchos dispositivos y que tengamos muchos navegadores y que cada uno va a su bola, en cierto modo también nos puede influir. Es lo que menos influye, pero hay que contabilizarlo. Entonces, con todo esto, o sea, ¿cómo hacemos un diseño web? Que realmente quede bien en todos los sitios. Porque esto no consiste en yo hago mi diseño web, está súper bonito, lo maqueto, lo programo, el cliente le gusta muchísimo, lo pongo... No. No. ¿Pero por qué me odias? ¿Pero por qué me odias? ¿Qué te he hecho? ¿Algún te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Por qué estoy? Es una relación con la que tenemos los sitios y yo y este sí que tienes aquí. ¿Cómo aquí? Yo no sé. Pero no te lo digo mal. No, no, no. No, no. Yo sé barril. Mientras va arrancando yo se va. Es responsive. Es un poco... ¿Vale? Entonces, estaba ahí. Entonces, tenemos un matiburrillo y lo que queremos es hacer un diseño o al menos no tendré que hacer multiversiones porque hay una posibilidad de, vale, para mi web tamaño gigante hago un desarrollo diferente, para versiones móviles compro un dominio diferente y hago otra versión totalmente adaptada, programada, diferente para ese dispositivo. Es decir, podemos hacer muchísimas cosas, pero al fin y al cabo nos lleva muchísimo trabajo. Lo que queremos hacer es hacer algo más sencillo que sirva para todas las cosas. Bueno, esto sigue. No se puede agitar. Siempre ha pasado. Sí, sí. No se puede agitar. Te lo pide. Te lo pide. Es miedo. Es miedo. Oye, te viene bien a ver. No, venga más tarde. Vale. Bien. Entonces, con tanto matiburrillo de tantos dispositivos, tantas resoluciones, tanta historia, nos tenemos que olvidar el control. Hasta hace relativamente poco, sobre todo, como sé que, aunque son muy pocos, hay algunos diseñadores gráficos aquí, sabéis, la mayoría de veces se diseña casi como si fuera un papel, todo súper cerrado. Si la noticia de repente del titular es más grande ya, es que se descuadra, ya no queda tan bonito el diseño. Es decir, en la web el contenido es todo fluido, en la web no hay límites. Es algo que llevamos diciendo mucho tiempo, había gente que lo entendía, otra la gente no, y ahora realmente es cuando la gente se da cuenta de todo esto. Entonces, no se puede controlar el dispositivo. O sea, es absurdo decirle a una persona que para ver la web de Bilbo Stack, por ejemplo, tienes que tener un iPad. Bueno, tú entras con tu dispositivo, te da igual lo que tengas, y verás el contenido de una manera diferente, quizás, pero es el contenido. Incluso, tampoco podemos controlar la orientación. Fijaros, es algo que no he marcado en las fotos, pero en un ordenador de escritorio tú no coges la pantalla y de repente la giras. No tiene mucho sentido. ¿No? Bueno, yo he visto alguno que una panorámica la pone girada y así tiene más líneas de código, pero bueno, no es el caso habitual. Bien, pero fijaros, en vuestros teléfonos móviles y en vuestros tablets, ¿qué soléis hacer? ¿Lo veis siempre en la orientación o a veces giráis? Giramos, giramos. Bien, y cuando giráis, la resolución vuelve a cambiar. Con lo cual ya no es dispositivo por orientación y no le puedes decir a un usuario, no, no, es que solo puedes ver esto en horizontal. Ya decir, pues ahora lo dices y lo cambio. O sea, no. Bien, como he dicho, la resolución, olvidaros de resolución, no existen las resoluciones ya. No es algo que nos importa. Nosotros diseñamos para lo que sea. Y el contenido. Cuando vosotros, por ejemplo, programáis una web, le dais al cliente a la posibilidad de quiero meter mis noticias, o sea, le haces una aplicación para que pueda autogesionar todo el contenido y no le dices, no, es que solo puedes meter 20 palabras por noticia. Dice, no, es que yo quiero meter 50, 60, lo que me apetece es escribir. Otra cosa es que tú lo hagas luego resúmenes o lo que sea. Pero el contenido puede ser así o puede ser así. Obviamente, si mete un ladrillo, pues no lo va a ver nadie. Si mete dos líneas, tampoco. O sea, el contenido no sabemos lo que mide. ¿Bien? Entonces, es algo que no podemos controlar las medidas. Y ya os digo, sobre todo ha habido muchos diseñadores, incluso muchos clientes que estaban obsesionados por controlar al pixel, de que es que esto no puede medir más de 20 pixels o tal. No, o sea, esto es, deja que fluya. Bien, obviamente, Chuck Norris sí lo puede controlar, ¿vale? Pero como no somos Chuck Norris, ¿vale? Pues vamos a ver qué hacer algo. Y luego, es lo que os digo, si tengo que hacer una versión para una página específica para pantallas grandes, una para pantallas pequeñas, una para el iPad, otra para tal, igual. El hacer multiversión, al fin y al cabo estamos trabajando y haciendo lo mismo muchas veces adaptando. Entonces, hay veces, ¿vale? Aquí no, no se lo toméis a la tabla, ya pongo el asterisco, hay veces que sí va a estar justificado el hacer varios desarrollos por cosas muy concretas. Pero en general, por ejemplo, para una web de contenidos, un blog, no tiene mucho sentido. Y si estamos pensando en hacerlo, entonces igual estamos, hay algo que falla. Entonces, no vamos a hacer para escritorio, para tablet, para smartphone. Encima, además de todo eso, el cliente quiere una aplicación específica para el market, que es exactamente lo mismo que se ve en la web. dispositivos de futuro, no sabemos, o sea, las más falsas tenemos ahí, que todavía no han salido, pero ya están presentadas, y pasado mañana, pues no sé, nos sacará del ponche de Batman a precio de un 600 y también tendrá un navegador. No sabemos los dispositivos. ¿Eh? Entonces, como os digo, el tema de hacer versiones específicas, concretas, hay veces que sí va a estar justificada. ¿Vale? Para casos muy concretos, tienen que estar bien estudiados y tienen que tener un porqué. En general, para muchos de los desarrollos web que vamos a hacer, que simplemente son páginas informativas, o, pues simplemente consultar información, algo más sencillo, no aplicaciones complejas, no vamos a necesitar hacer diferentes versiones específicas. Con una versión, con diferentes matices, lo vamos a conseguir. Y, fijaros, ¿esto cómo se hace? Porque, claro, el que dos a ver resoluciones de dispositivos al principio te puede explotar la cabeza. Sin embargo, los diseñadores gráficos lo llevan haciendo toda la vida en papel, en soporte físico. Claro, lo que veis aquí es una pequeña muestra de diferente material corporativo de una empresa. Pues veis la taza, un CD con representación, tarjetas de visita, unas carpetas, otras carpetas. Bien. Igual que vais al supermercado, por ejemplo, y compráis un shampoo, la marca que queráis, y tenéis el shampoo para cabello graso, cabello seco, cabello teñido, cabello débil, cabello más reflejo, cabello estásol, la laca y tal, al final, la misma marca tiene un packaging parecido. O sea, vais al supermercado y da igual que compréis la laca, que el shampoo, reconocéis esa marca, no solo por el logotipo, porque toda la línea de productos tiene una consistencia estética. con una imagen que marca una empresa y todo su material corporativo pasa lo mismo, o si no, pensad en el material corporativo que tenéis en vuestra empresa. O sea, todas las plantillas, por ejemplo, para hacer presupuestos, los sobres, las tarjetas de visita, son diferentes soportes, no tienen nada que ver una taza que una tarjeta de visita. Son diferentes medidas, incluso diferentes dispositivos, no es papel. Y sin embargo, es reconocible esa imagen. Lo que se hace es adaptar la imagen de marca a esos dispositivos. Pues en web nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener un código y vamos a hacer diferentes adaptaciones pequeñas para esos dispositivos como mejor queren. Entonces, el Responsive Web Design tiene tres patas básicas. Aquí, fíjalo, si queremos hacer realmente algo bien al 100%, deberíamos aplicar las tres al máximo y con las mejores soluciones técnicas para que todo sea lo más optimizado posible. Hay veces que nos vamos a encontrar inconvenientes por, yo qué sé, utilizamos un CMS que no nos permite hacer determinadas cosas, X cambios, igual no podemos aplicar todo. Bien, entonces, para que sea Responsive de verdad, deberíamos aplicar estos tres conceptos. Entonces, el primero es retícula flexible. Bien, ¿esto qué es? Pues, si tenemos una página, imaginaros a dos columnas, en una columna tenemos un menú que mide 200 píxeles y en la otra tenemos el contenido que mide 600 píxeles, 200 más 600, 800 píxeles. Ya estamos en el problema de tengo la página optimizada para 800 píxeles. Bien, pues yo lo que voy a hacer es que esas columnas no estén en píxeles, van a estar en porcentajes. Entonces, en función del dispositivo donde esté, que tendrá su resolución, ya no son 200 píxeles, serán un 20%, por ejemplo, o un 15%, lo que queramos poner. Bien, esto, igual muchos de vosotros ya lo lleváis haciendo, habéis maquetado con porcentajes. Por ejemplo, por temas de accesibilidad, los que habéis trabajado desde hace años en esto, lo primero que se desterraba, aparte de la maquetación con tablas, era la maquetación de píxeles. O sea, el píxel, poquito lo utilizábamos para la maquetación. Bueno, pues aquí va igual. Claro, si lleváis toda la vida utilizando píxeles, pasar a los porcentajes es complicado. Si, por ejemplo, estáis acostumbrados a un sistema de energía de 960 píxeles, que es bastante habitual utilizarlo, bien, lo que hacemos es, tenemos una pequeña fórmula matemática, que es, tenemos el objetivo, es decir, nuestro bloque, nuestra columna, imaginaos son 200 píxeles. Bien, ¿cuál es el contexto? El ancho total que voy a tener, por ejemplo, en un dispositivo puede ser 907 píxeles. Esto irá cambiando, pero nos da igual porque va a estar siempre en proporción. Entonces, dividimos el objetivo, lo que mide nuestro bloque entre el contexto y nos da el resultado. Entonces, en vez de poner este bloque a 300 píxeles, lo vamos a poner a 31,25%. Entonces, si estamos en un dispositivo que tenga 1024, pues al final será esos 300 píxeles. Si no, igual son menos, no nos interesan los píxeles. Lo que queremos ver es la proporción. Obviamente, tamaño de textos en píxeles, jamás. Esto es algo también, ya sabéis que ahora no hay ningún problema cuando queremos ampliar en nuestro navegador un texto porque todos los navegadores traen una opción de zoom. Pero Internet Explorer, por ejemplo, le cambiabas el tamaño porque solo tenía 5 tamaños antes y si estaba en píxeles no te cambiaba el tamaño. Firefox se saltaba dando mala torera para facilitar el uso al usuario pero si estabas en píxeles, estabas en cartas progresas, estabas perdido, no podías ampliar. Eso en IE6, en IE7 ya llegó el zoom y sin problema. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo tener mi maquetación fluida, es decir, en porcentajes pero el texto lo tengo en píxeles. Con lo cual, voy por ejemplo a un dispositivo móvil y tengo la letra en A y en escritorio se ve bien. Lo que tengo que hacer es que también el tamaño de letra vaya en secuencia con el dispositivo que tengo. En un dispositivo móvil la letra no puede ser de 10 píxeles. No sé los píxeles que serán, lo que quiero ver es que sea relativo. Entonces, se utilizan porcentajes y se utilizan EMS también o REMS. Otra de las patas que están bastante... Bueno, son las tres patas importantes es el tema de hacer la multimedia flexible. Fijaros. Imaginaros que hemos hecho bien todo la primera pata, es decir, tengo toda mi maquetación fluida en porcentajes, el tamaño de texto también está en porcentajes o en EMS, ¿todo va bien? Y ahora voy con las imágenes. Y tengo en mi página una cabecera, una pedazo de imagen que pesa 150K, pero es muy bonita, no le importa y hay que ponerla porque al cliente le gusta aunque sea 150K. Enorme. Y es simplemente decorativa. Si vais a un móvil y decís, bueno, ahora estamos a principio de mes, pero si esta charla mira así lo vas a fin de semana, muchos de vosotros seguro que estaríais con el preste así, a límites. Porque tenemos, a ver, a día de hoy los planes de datos son una mierda, es claro. O sea, tienes 300 megas, bueno, 20 da un giga o así, no sé. Pero bueno, en general, muchos de nosotros no tenemos tarifas de datos, o sea, planes de datos con muchos megas. Bien, entonces claro, si tú en tu móvil que es una imagen decorativa que no aporta nada como tal, es muy bonita, pero tú en el móvil lo que quieres ver es cuánto me cuesta la entrada o quién va a dar la charla de hoy, en vez de no estar. ¿Vale? Bueno, si te tienes que bajar 150Ks para ver una imagen así, claro, la vas a ver en pequeñito, porque no la vas a ampliar, no te interesa, te estás bajando 150Ks. Y claro, el usuario no lo sabe, nosotros sí, porque somos más avanzados, pero el usuario ve la imagen y le da igual lo que pesa, no tiene esos conceptos. Bien, entonces, yo me estoy bajando 150Ks, ¿para qué? Pregunto. Igual es más interesante que no se descargue la imagen de un dispositivo móvil, si realmente es una imagen que no va a ningún sitio. Si es un plano, es algo crítico, pero si es algo decorativo no nos interesa. O igual en vez de descargar una imagen de 150Ks, claro, la imagen, imaginaos que mide 800px de ancho, pues en un móvil puedo hacer una imagen de 300px de ancho, por ejemplo, y ya no pesa 150Ks, lo puedo bajar a 10Ks. Claro, eso me supone tener dos imágenes diferentes, yo hago la imagen para resolución alta y hago una imagen para resolución más pequeñita, y en función del dispositivo cargo una imagen y otra. Entonces, estoy optimizando el ancho de banda para los dispositivos. Pero claro, hacer varias imágenes puede ser tedioso. Si es una imagen única que estamos haciendo nosotros y no nos importa, pues vale, lo hacemos. Pero ahora directo al cliente que en su gestor, donde tiene que poner las imágenes, cuando subo una noticia, que subo una foto de noticia, tiene que subir una foto optimizada para este tamaño, para más grande, más pequeñita. Normalmente sabéis que los clientes de repente llegan un día oye, es que me da error al subir una imagen y tal, y te están subiendo un BMP de 10Ks. Y si no hemos programado bien, y se asumió, bueno, asumiendo que es algo propio, porque si es algo ya, digamos, prefabricado, ya vendrá con realizaciones y le harán una redimensionada de imagen en condiciones, pues puede ocurrir que vas a una página web, no sé si se ha pasado alguna vez, entras, hay una imagencilla que no es muy grande y la página tarda media hora en cargar. Y mirad el andaje y la imagen mide 3.000 píxeles de ancho por no sé cuántos de alto, pero le han puesto un briefing height a 300 por 200. Y no es que como se ve pequeñito pues pesará menos. No, o sea, la imagen se carga a los 10 megas, ¿vale? Y esto ocurre. Normalmente, si nosotros programamos un CMS, lo mínimo que tenemos que hacer es al menos cuando el usuario suba imágenes, nosotros redimensionarlas y tirarles a las imágenes ya con un tamaño no tan abismal. Pero claro, aquí, como hay varios dispositivos, ¿a qué tamaño hacemos las imágenes? Si va a ser más grande, más pequeño o tal. Bueno, hay sistemas para que nosotros nos preocupemos que automáticamente el servidor, digamos, que va a generarnos las imágenes al tamaño que necesitemos. Pero bueno, eso ya lo veremos más tarde. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es, sabéis, cuando una imagen es demasiado grande y no cae en una columna, por ejemplo, toda la columna se nos trastoca, o sea, nos monta el contenido encima, en función de cómo hayáis trabajado con el overflow. Bien, entonces claro, tenemos que controlar que las imágenes nunca sobrepasen el 100% del anso del bloque donde esté. Y lo mismo con los vídeos. Si queremos incrustar un vídeo en una página, vale, el usuario se puede ir a YouTube desde el móvil, pero es que igual en tu página quieres incrustárselo ahí en presentación, saludos de nuestro presidente, súper típico, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo mismo que las imágenes, no podemos hacer que ese vídeo tenga una anchura de 600 píxeles, porque en un móvil al final te sale el scroll, tienes que andar reduciendo y al final es un jaleo. Bien, tenemos que hacer siempre que tanto las imágenes como los vídeos tengan una anchura máxima del 100% del bloque del padre. Y bueno, luego también, otro capítulo aparte está el tema de también la calidad de los vídeos. YouTube desde toda la vida, ¿sabes? Que entras al vídeo y en la mayoría de ellos te deja elegir la calidad. Si estás con un ancho de banda un poco más cutre, pues no. Cuando sale el trailer de la última película super chachi, pues lo pones en HD. Pero si no, pues hay veces que no te interesa. Entonces, claro, también un dispositivo móvil eso también lo podemos controlar. Entonces, como os decía, las imágenes no es yo cambio las dimensiones y ya está. Lo que nos interesa es optimizar el peso de la página para el dispositivo al que va dirigido. Porque nos pensamos que todo el mundo tiene Wi-Fi o que el 3R es ilimitado, pero no, tenemos ese hándicap del 3G. Y la última pata son las media cuero. En todo esto que hemos visto hasta ahora, es decir, en hacer las retículas flexibles, esto no es tecnología ahora super novedosa, es un TSS2 de toda la vida. Simplemente, maqueta en porcentajes y no maquetas en píxeles. O sea, no es nada super futurista. El tema de optimizar imágenes y vídeo tampoco es futurista. Simplemente, que somos conscientes de las imitaciones de ancho de banda, principalmente, y las dimensiones. Entonces, no es nada lodo. Sin embargo, media query, que es la trajera pata, esto es TSS3. Antes de que existiera la media query, todo esto se podía simular con Javascript. Nosotros podíamos detectar en qué resolución estábamos y en función de eso sacabas una imagen más grande, una imagen más pequeña, hacías una columna más ancha. Claro, eso costaba un poquito, sobre todo si eras el típico PS1, es decir, diseñador, maquetador y programador, que al final siempre sabes más igual de diseño y no tanto de programación y Javascript ni te suena, con lo cual el montar ese sistema Javascript sonaba chino. Entonces, no se hacía, se podía hacer técnicamente, pero sobre todo no se hacía porque, ¿para qué? si no había tablas ni satables ni nada de eso. Entonces, fijaros, aunque la resolución no importe, lo que sí sabemos son unas orientaciones de las diferentes resoluciones de los dispositivos, las generales. Pues tenemos 320 píxeles, que es la pantalla más pequeña de un móvil, 480, que es el móvil girado, 768, que es un tablet, 1024, el tablet girado, 1200, a partir de aquí podemos subir a 1.440, 1.600, 1.900 y pico, es decir, esta lista puede ser todo lo larga que queráis. Entonces, la idea es, nosotros tenemos nuestro contenido, vamos a plantear el diseño gráfico y vamos a empezar, si estamos en un móvil, ¿cómo vamos a poner los bloques? Es como un poco hacer un puzzle para diferente resolución. Y lo que vamos a retocar son diferentes valores de la CSS. preguntar, ¿cuántos de vosotros habéis hecho una CSS para impresora? ¿Y qué es lo que hacíais? Simplemente ocultabais bloques que no queríais que saliese una impresora y como quitábamos el menú, pues el contenido lo poníamos a 100% en vez de a un 80%. Bueno, pues esto va a ser igual. Va a tener alguna cosilla más para que quede mejor, pero simplemente lo que se basa es tienes tus bloques, les cambias el tamaño, los mueves de sitio para que lo más importante te quede siempre arriba o al principio y ya está. Entonces, fijaros, si yo tengo una página que en pantalla grande lo veo aquí, así, pues en un tablet igual no tiene mucho sentido hacer tres columnas. El contenido al final es muy pocas palabras por columna. Pues igual es más interesante una columna extra, la tercera columna, por ejemplo, ponerla en la parte inferior. Lo que vamos a jugar va a hacer con los tamaños. Y en un smartphone igual, en un smartphone no tiene mucho sentido poner tres columnas. El contenido al final va a ser casi lineal. Bien, entonces, con las media queries lo que vamos a hacer es ver en qué resolución estamos o si eres mayor de esta resolución pero menor de esta, por ejemplo, pues ponen estos bloques de esta manera. Entonces, realmente no estamos maquetando para un dispositivo concreto, estamos maquetando para diferentes rangos de resoluciones. Obviamente, si de repente sacan en vez del iPhone el iPhone el iPhone.5, concluido, que justo tiene cinco píxeles más de ancho que el iPhone, o sea, cinco píxeles más o diez píxeles, veinte píxeles más, realmente no se va a notar mucho en el contenido. Los saltos realmente están a grandes saltos de resolución pero que tengas trescientos veinticinco no es significativo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es no pensar en los dispositivos, solo vamos a pensar en rangos de resoluciones. Entonces, como os decía, esto es algo que se podía hacer. Tú podías detectar la resolución con JavaScript y decir, pues mira, si estoy en una resolución muy alta los bloques van a medir esto y ponías una CSS con esos estilos. Si sigue una resolución más pequeña pues cargo otra CSS o cargo otros estilos que lo que hace es cambiarme el tamaño de los procesos. Igual que hacíamos con la CSS para impresión. ¿Vale? Bien, ahora nos necesitamos JavaScript. CSS3 dispone del módulo de Media Query se llama así en la cual el propio CSS te detecta no solo la resolución. Fijaros, nosotros para saber si estamos con un tablet por ejemplo en vertical o en apaisado eso con JavaScript ¿cómo lo hacemos? Tenemos HTML5 que lo detecta ¿vale? Pero con el JavaScript de toda la vida el clásico la única forma era la resolución. Si mides esto pues entiendo que está en apaisado. Si no, no. Vale, pues nos va a dar igual. O sea, que lo vamos a poder detectar desde CSS. Entonces, la sintaxis no he metido apenas sintaxis en la presentación porque es un poco más... El objetivo es que cojáis el concepto y la idea. Ya el código pues es de tutoriales probablemente es muy sencillito que nada que ver con frameworks de PHP ni de Java ni Windows o sea, esto es muy sencillito. ¿Bien? La sintaxis es esta. Nuestra CSS o lo podemos poner aparte ponemos simplemente la declaración de una media query arriba a media y le podemos decir o bien solo para un dispositivo por ejemplo o en un script con lo cual la impresora no entraría solo dispositivos de pantalla y luego le vamos poniendo las condiciones. O sea, veis que esto simplemente es poner las condiciones con un A y ya está. Entonces el primero es coger un dispositivo de pantalla con una anchura mínima de 321 píxeles o sea, vernos llaves y a continuación le metéis toda la declaración de CSS que queráis para esa resolución para esa anchura mínima. ¿Vale? Podéis poner desde una clase una llamada de idea lo que queráis. ¿Vale? Es todo la CSS que queráis. Podéis poner anchura mínima y máxima altura mínima y máxima la orientación es decir, si lo tenemos landscape es horizontal en apaizado y portrait es vertical ¿Vale? Veis que podéis comparenar que tenga una anchura mínima de 800 y una anchura máxima de 1200 entonces estoy digamos acotando para un rango de varios dispositivos ¿Vale? para pantallas más grandes me quiera es decir aquí la idea es luego ya veremos ver para cuánto más cuánto queremos optimizar e iremos poniendo las condiciones tened en cuenta que la mayor parte de los estilos van a ser comunes para cualquiera es decir probablemente la tipografía o sea en casos muy específicos va a ser la misma el color de un texto por ejemplo un texto general probablemente también sea el mismo lo que va a cambiar son todos los bloques y pues voy a poner una imagen aquí aquí no me interesa esta imagen de fondo de contenido solo la voy a poner a pantallas de gran a pantallas de resolución muy altas es decir aquí ya se hace todas las terminaciones que queramos pero claro esto está muy bien pero ahora ¿cómo empiezo? vale pues lo que tenemos que hacer es lo primero es analizar el contenido fijaros esto que algunos de vosotros lleváis años o lo habíamos diciendo que el contenido es el red y todo esto pues aquí es la verdad es decir nosotros lo que vamos a presentar en un dispositivo el que sea es el contenido entonces nos da igual la salida tenemos que ver cómo podemos ser contenido y en función de ese contenido pensar pues igual me interesa hacer columnas aquí no abre columnas aquí hay un menú gigante con lo cual pues tengo que pensar cómo ponerlo para el dispositivo más pequeño si lo muestro de inicio o lo oculto o lo muestro bajo petición es decir tenemos que analizarlo también la funcionalidad si tenemos un formulario y por ejemplo hemos hecho notificación de errores determinados pues hay que ver cómo os hacéis la interacción cómo van a salir los mensajes dónde cómo los responden en función de la resolución bien hay que pensar primero para móvil si hacemos lo que hemos hecho hasta ahora es decir diseñamos para pantalla grande y luego empezamos a ver bueno y ahora cómo lo adapto para un tablet y luego cómo lo adapto en móvil al final se pierden cosas por el camino y la versión de móvil queda cutie ¿vale? sin embargo si empezamos pensando en lo más pequeño pues dices vale yo tengo un espacio de pantalla de dispositivo muy reducido voy a ver qué puedo poner aquí pero que realmente al usuario le interese en un dispositivo tan pequeño vale pues lo pones luego ya vas a un tablet y dices bueno aquí ya tengo más espacio con lo cual pues igual no lo puedo poner otra forma y ya por último te vas a dispositivos grandes a pantalla grande y ahí haces lo que un poco pues lo que se viene hacido hasta ahora ¿vale? pero si lo hacemos a la inversa es decir ir de pantalla en la pantalla pequeña lo vamos a hacer mal bueno a la vez empezamos unos tracks tengamos una visión ahí en plan tipo matrix y lo anticipamos todo de o sea sabemos todo cómo va a quedar perfecto bien la toma de decisiones tiene que ser conjunta fijaros hasta ahora no es un diseñador gráfico te hace el diseño luego alguien maqueta que a veces es el diseñador gráfico o no luego alguien programa al cliente le vas enseñando las cosas cómo va quedando pero claro imaginaros que estáis programando o sea el programador vale le han dado ya un código está sometiendo la capa de programación y se encuentra que tiene que hacer por ejemplo unos mensajes de nuevo o tiene que hacer un formulario de una primera manera que no está diseñado porque le dicen no tú programa y como es un formulario luego le metemos un par de colores y ya está pero no está él no es y ya está un formulario claro el programador como buena cuenta puede hacer el formulario luego va a un tablet o un móvil y se ve que se siente mal porque le ha metido campos le ha dado por poner campos muy altos muy estrechos una venta muy pequeña entonces toda la toma de decisión es decir si se va a hacer algo nuevo el programador no tiene que sentirse ahí indefenso y decir es que no sé si lo hago bien o mal porque claro esto conozco algo pero no soy experto no tiene por qué serlo entonces lo que hay que hacer es hablar con el diseñador gráfico o con la persona que sepa cómo se marca esto ¿vale? y como os digo hay que pensar en todo es decir tú quizás el diseñador gráfico que se te va a diseñar no tiene que empezar a diseñar de la forma tradicional tiene que pensar que su diseño se va a ver en múltiples dispositivos si soy diseñador de gráficos que además ya habéis trabajado el papel tenéis ya un poco ese concepto más asumido porque el papel ya habéis hecho multiformatos pero en web hay veces que cuesta pues no entonces tenemos que ser conscientes de que esto se va a ver en cualquier dispositivo no sabemos qué dispositivo va a ser no sabemos lo que usa el usuario y se tiene que ver bien o de la mejor manera posible en todos los dispositivos ¿cómo voy de tiempo? bueno, no queda poco voy a hablar más rápido después de toda esta chapa que os he dado os voy a enseñar algo de vivo para que realmente lo entendáis o sea que si os lo enseño vais a decir qué bonito, qué bonito y ya no me atendéis esta es una página que supongo que la mayoría de vosotros suena es más y más así que son las más famosas yo estoy aquí a una resolución que supongo que será 1200 creo yo de ancho pero claro la resolución yo puedo tener yo tengo mi pantalla 1200 píxeles de ancho mi resolución es 1200 píxeles de ancho pero el viewport es decir la zona de pantalla visible no son 1200 píxeles de ancho tengo un scroll soy aquí y el scroll ya te está quitando unos cuantos píxeles por lo cual no son 1200 será 1500 1500 nunca me acuerdo la medida del scroll pero te mire en ancho bien y en vertical fijaros normalmente más o menos controlábamos antes la resolución del frontal pero en vertical o sea yo he llegado a ver a clientes con los botones gigantes la barata del merseñor la del yahoo la de google la del troiano 1 el troiano 2 y se quedaba así o sea tenía creo que eran menos de 300 píxeles de pantalla y se hirve es lo que dices muy muy bien normalmente se solía trabajar con una media de seguridad que eran entre 500 y 550 píxeles de alto pero es que también nos tenemos que olvidar porque si habéis probado los portátiles o sea no ves nada tiene una altura enana bien entonces aquí si veis un poco la distribución de la página tenemos un menú categorizado por temática en este lado en la parte superior voy a seleccionar para que lo así debe ser mucho ahora veis tenemos otro menú también categorizado los conos sociales el buscador aquí es todo publicidad veis los artículos newsletter ofertas de trabajo es decir cosas extra pero voy a ir reduciendo el tamaño de pantalla y veis que sin hacer ningún refresco vais a ver que los bloques se van a mover de sitio ¿veis? y además usaros el logotipo se hace más grande no sé si os dais cuenta ¿lo veis? vale ¿qué es lo que han hecho? han utilizado media query detectan la anchura de ¿por qué? vale detectan la anchura la zona visible el viewport la zona visible del usuario y en función de la resolución de los tíxeles que haya le están mostrando esto de una forma o de otra claro esto está pensado para un tablet entonces veis que en vez de salir ese menú que era bastante largo coding design mobile graphics yo lo que tengo es coding y si pincho en la sección de coding que ya me salen todos no me interesa tanto las subdivisiones pero voy más allá ¿vale? este fijaros la tercera columna que era todo publicidad no aparece aquí ¿vale? realmente está vamos a ver se la ha cazado hay veces que se suele poner abajo del todo porque es lo que menos a los de marketing les interesa porque es lo que ingresos publicitarios pero es que al usuario no y esto te hace cuenta que es para el usuario ¿vale? y si sigo bajando fijaros si pongo una resolución muy pequeña el menú como tal bueno los dos menús desaparecen y me aparece un selector ¿vale? hay formas más bonitas de hacer esto que lo se hace directamente con esto es decir que el menú tiene tres formas de menú tenemos que diseñar tres menús diferentes hay veces esto también depende del proyecto que tengamos si es la típica página para la día PP quiénes somos dónde estamos y lo que hacemos pues probablemente con un solo menú podamos abarcar casi todo o haciendo pequeños cambios en función del grado de responsabilidad que le queramos dar pues igual tenemos que hacer varios pero son cambios mínimos es decir cambiar la CSS de este menú por otro ¿cuánto supone? para que veáis sitios grandes que lo utilizan por ejemplo de Boston Globe que es un medio de comunicación que pues es un diseñador periódico tenemos desde la opción más dispositivo móvil a una columna por ejemplo aquí tenemos el menú secciones que al pinchar veis se despliega esto con javascript es muy fácil hacerlo bueno incluso con CSS se puede hacer también cuando entras no te interesa el menú lo que te interesa son las últimas noticias pues ya luego irás a seleccionar el menú y todo una columna si tengo un poco más de espacio veis que esto funciona igual ha cambiado de sitio pero sigue estando igual y tenemos dos columnas y a pantalla grande pues veis que el menú está totalmente desplegado hay más ejemplos aquí os he puesto unos cuantos luego os pondré más pero ahora vamos adelante vale eso es muy bonito o sea sería genial que tú entras con tu dispositivo y es como tener alguien que te bañique o sea es genial o sea lo ves todo perfecto no tienes que andar ampliando moviéndote por pantalla para ver lo que quieres realmente pero esto cuánto nos supone de trabajo bien entonces vamos a contar tres escenarios uno que es el ideal que es casi utópico y es aburrido incluso que es este nos dicen tengo un proyecto voy a empezar desde cero con lo cual puedes hacer lo que te dé la gana con el sistema que quieras o sea tú decides tengo unos requisitos técnicos cerrados es decir es panadería PP es quiénes somos dónde estamos lo que hacemos un google maps un formulario de contacto y ponme un modulito de noticias que no voy a meter nunca noticias pero lo quiero entonces esto va así a mí ya sabemos hasta cómo van a ser las noticias si tiene categorías está todo cerrado encima el cliente nos va a comprar una web y no va a volver a pedir ni modificaciones ni nada entonces esto es relativamente muy sencillo tú ya desde el inicio dices bueno pues lo voy a plantear para varios rangos de resoluciones cambiar un menú que incluso si solo tienes 400 pues igual no tienes ni que cambiar el menú porque lo puedes hacer más ancho o letra más grande y tal pero no te va a descuadrar mucho igual no tienes ni columnas vale esto es relativamente sencillo o sea pensadlo que os cuesta hacer una CSS para impresión multiplicadlo por dos y luego pruebas que ahí sí que nos va a llevar tiempo vale entonces dentro de todas las fases del proyecto vamos a contemplar vamos a hablar entre todos los tratamientos claro ¿qué es lo que suele ocurrir? que igual partimos de 0 o no tenemos más o menos unos requisitos cerrados aunque puede haber alguna variación va a haber ampliaciones futuras imaginaos una intranet o un RP y entonces aunque cojamos el Responsive Web Design desde el inicio como os decía si el programador de repente tiene que hacer un formulario y dice y esto espérate que el móvil como se verá pues ya tiene que hablar con el diseñador o el que haga los prototipos o quien sea entonces ahí sí que nos va a llevar más tiempo porque no es lo haces y te olvidas cada vez que haces un cambio tienes que pensar en ello si lo habéis planteado muy bien desde el inicio tampoco va a ser tan complicado porque las pautas o sea incluso si tenéis una especie de manual de estilo que hay veces que se tiene pero nadie lee luego no sé tampoco es tan complicado o sea difícil no es bien o esto es lo peor ¿te viene? mira tengo una super página web diarioelpepito.com que tengo tropecientas mil páginas estoy con un CMS estoy con Joomla por ejemplo que no es por menospreciar la Joomla pero tengo la maqueta en tablas bueno o sea pues directamente o sea tenemos que hacer primero una crisis de si nos conviene o sea si se va a poder hacer o no igual dices es que está maqueta con tablas ¿qué te voy a hacer aquí? o es que no te puedo cañar el código por las plantillas pues es que igual lo único que puedes hacer es optimizar imágenes pero todo lo demás no entonces no es un responsive completo ¿vale? o incluso y de repente dices es que no o sea no es viable o empezamos de cero o no es viable entonces bueno incluso si tienes que hacer pues esto tened en cuenta que es casi no como otro desarrollo pero casi o sea o directamente decir que no ¿vale? entonces sí que lleva mucho más trabajo o sea porque tenéis que pensar hacer más diseños hacer muchas más pruebas y ya está pero no es difícil estás haciendo un trabajo de calidad es decir tú haces una web y dices mira te estoy haciendo la mejor web posible porque aparte probablemente si me molestan estas cosas haré temas de posicionamiento un poquito de accesibilidad o sea todo bien y al final el usuario lo que quiere es se la web y se adapte ¿vale? aparte mola es muy chulo esto vale bueno para acabar en esta página es una galería de páginas que han implementado el Responsible Design en mayor o menor cantidad ¿vale? os he puesto una serie de enlaces un poco para todo prototipos retículas plantillas plantillas base para adaptación de multimedia tipografías y tablas media query es cuando no hay soporte salvo IE el resto de navegadores tienen soporte en teoría como esto está más orientado de inicio a los dos móviles no tendríamos el problema pero si quieres hacer algo que a 1024 tiene una manera y a 1800 de otra pues en IE tenemos que meterle un código javascript una librería para que nos tenga el soporte ¿vale? e incluso os he puesto enlaces también para probar la página que automáticamente lo predimensiona la ventana y estas cosas ¿vale? entonces pues bueno tenéis a Google lo podéis llamar utilizar la fuerza lo que queráis y fijaros esto es como la frase mítica de Bruno es decir el agua es flexible y se va adaptando ¿vale? o sea que agua me va a poner el video responsable y nada esto es todo gracias aplausos Gracias.